Con mucha creatividad y a sus 27 años, esta joven ejemplar elabora grandes sorpresas que sostiene su emprendimiento de artículos varios a través de redes sociales. Las manualidades a mí siempre me han llamado la atención, pero debido al miedo a que no me fueran a quedar bien o que yo no pudiera realizarlas, no me atreví a hacerlo, pero sí, gracias a Dios sí me está dando bien. Mejor decidí emprender para poder ayudar aquí en mi hogar y darle a mi mamá con los gastos económicos. Vendo ropa, maquillaje, como pueden ver acá también tenemos lo que son ramos, ¿verdad? Para lo que es esto de San Valentín. Para Leslie, Dango Shop es una oportunidad que surge luego de sufrir una dura enfermedad que casi le cuesta la vida. Cuando tenía 16 años me dio una enfermedad llamada Gillian Barré, que eso me dejó, pues, me dio la vida, me dio una vuelta de 360 grados realmente. Entonces, por eso digo que es una segunda oportunidad de vida, porque a mí antes, por ejemplo, me encantaba el fútbol, me encantaba bailar, salir con mis amigas y ahora ya son como un poco limitantes las que tengo. Las ganas de salir adelante no le impidieron a Leslie forjar su propio terreno en línea, pese a las secuelas de la enfermedad que hoy enfrenta. El poder caminar bien no puedo porque tengo mucha debilidad de las piernas, en las manos también tengo mucha debilidad, entonces me limita un poco ya sea a cargar cosas pesadas, no puedo correr, no puedo saltar, agacharme y levantarme, o sea, hacer actividades que podrían ser fáciles, como para ustedes, para mí no las puedo realizar. El síndrome de Julian Barré es un problema de salud grave, en el que el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios del cuerpo humano. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las manos y los pies. Ante los momentos más difíciles que Leslie sufrió durante esta etapa, su madre estuvo ahí para acompañarla. Ella pues constantemente se me deprimía, ella pues se frustraba, y usted sabe que como mamá, pues los sueños de los hijos se convierten en los sueños de nosotras como mamás. Pasaron dos años para yo por lo menos poderme sentar en una silla de ruedas, mi mamá me ayudaba a cambiarme, a darme comer, y tenía aquí lo que es acá una cánula que me ayudaba a respirar porque yo no podía por mí misma. Mi mamá es mi fuente de inspiración porque ella ha sido una mujer luchadora, nos ha sacado adelante a mí y a mis hermanos, igual con mi papá. Brindar trabajo y tener un propio local para ofrecer sus productos son algunas de las metas de esta joven guerrera. Pero por ahora, el saber que su sacrificio es elogiado, no tiene precio. Para mí es satisfacción ver los mensajes cuando les llega la prenda, el producto, y me dicen que sí les encanta, que les gusta cómo les quedó. Incluso he tenido la oportunidad de vestir a 14 primaveras en una fiesta de 15 años en vestidos, ¿verdad? Con esto, Lesslie nos demuestra que los sueños no tienen límite y que sin duda podemos seguir adelante sin importar las barreras. Desde Santa Ana, con imágenes de Raúl Mercado, Gabriela López, Código 21. Música Música